hola a todos bienvenidos al canal de la administración seguimos con las noticias de microsoft sobre la nueva versión de windows 10 bueno como les comenté en el vídeo anterior sobre esta noticia de que microsoft este deshabilitó la actualización para la nueva versión de windows 10 por los problemas que hubo al respecto de que estuvo borrando los archivos bueno encontré alguna otra noticia con respecto a esto bueno esta vez se lo encontré desde la mañana como desde mediodía aproximadamente pero hasta ahorita pude hacer el vídeo porque hasta ahorita salí de trabajar entonces pues por lo que he visto microsoft te pide que no usen tu computadora si este tuviste algo tuviste este problema de que te borró los archivos este nueva trata de utilizar mucho o puedes tratar de utilizar otra por por qué es porque que te pide esto porque al momento de que te borró los archivos lo que hizo esto fue que te los ocultó realmente cuando después luego borras tus dos borras algún archivo pues se oculta entonces y tú lo que has para comprar alguna herramienta para recuperación de archivos si tú empiezas a usar mucho tu computadora bueno lo que vas a hacer es que se va sobre eso se va a sobre escribir esto y se van a sobre escribir los archivos y se te van a borrar entonces va a ser más difícil recuperar tu información este bueno aquí en esta nota pues te dice que te comenté el vídeo anterior la nueva función que hizo con one drag con el storage store sensor como por ejemplo si tú entras aquí a configuración a inicios aquí en sistema y en almacenamiento está el sensor de almacenamiento que es lo que hace te administra tu sistema operativo sea realmente si ves que está una de tus unidades ya está llena pues te libera espacio automáticamente entonces si lo tienes activado yo te recomendaría que pues lo desactivarás para que no tuvieras ese problema si es que a ti se te borraron los archivos pero pues si no se te borraron ahora sí hay que dejarlo desactivado para que no tengas ahí algún inconveniente por si esto genera algún problema más hacia futuro en lo que sacan alguna actualización con respecto a esto porque pues mira para liberar espacio y si lo le pones para liberar pues examina todo tu disco y pues te dice que lo que quieres eliminar son como herramientas como el tipo ciclina y más cosas que haya que haya agregado windows 10 para que tú ya utilices herramientas de terceros entonces y utilices sus propias herramientas con nuestras actualizaciones pues se generan ciertos errores porque está examinando y hoy está creo que tengo ya casi mi disco lleno se va a tardar un poco en examinar pero bueno o sea realmente aquí te pone cuánto porcentaje tienes la papelera de archivos temporales de de cookies de igual donde varias cosas preferible que si a ti se te borraron trates de no usar tu sistema operativo o lo que puedes hacer y si tienes las herramientas a tu alcance puedes hacer una un color de tu sistema operativo y ponerlo en otro disco o hacer hacer un backup de todo de todo tu disco y ya después formateas y instalar en tu windows anterior y ya cuando microsoft saque la actualización ya lo que puedas hacer es volver a instalar tu respaldo del disco anterior y ya saque y saque es este a tu información para que así ya no las pierdas porque si no si estás usándolo y estás este instalando de cosas o agregando cosas de trabajo sobre escribir y va a ser más difícil que se te recupera la información y bueno espero y con esto esto es allá les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse en el like compártanlo para que las demás personas ya estén enteradas y pues les voy a dejar el link de donde encontrar la información para que pues lo lean y lo compartan también éste no olviden suscribirse clic en la campanita y activa la campanita para que reciban todas las notificaciones nos vemos en la próxima hasta el canal de la ni hasta luego bye